Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que estoy muy bien, aquí les doy un nuevo servidor y gameplay de Minecraft 1.6.2 La verdad que el servidor me lo mostró Alan, un amigo de Skype, que de acá le mando un saludo porque, aunque nos guardeábamos con negro batatero, negro sin dientes, me cae bien el pib así Bueno, en este server encontramos el Smash Bros, ahí dice minigame, creative y survival, en este caso nosotros vamos a entrar en Smash Bros, que fue lo que me mostró él Bueno, acá tenemos las distintas arenas, si escucharon eso, mi perra ladrón, mi perrita Eh, estamos en Pokémon, que dice, arenas, no sé qué onda Arenas, ahí está, ahí está, entré, y bueno, bueno ahí te dice eso, acá tenemos los opciones, que bueno, ahí tenemos, tenemos a Mario, Pikachu, Link, hijo de Dios, mira ahí me aparece Bueno, vamos a dejar este al lado, si, si, Chewbacca, Chewbacca, bueno, nosotros vamos a entrar en este, entramos en el cubículo y nos manda a la arena Mira, que hacemos, tenemos un palito que manda a volar Por ejemplo, eh, eh, Smash Bros salió de Nintendo 64 Con estas bolas, 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 por favor, no Bueno, ahí morí, bueno, bueno, ese, eh, hola Mira el gole, ahí está, vamos a buscarlo, voy a pegarlo Eh, que pase, nos dejan pegar ahora Bueno, vamos a elegir los Pikachu Venga, entramos, y ya nos da Este polvo, no sé por qué mierda es Estamos acá, con, eh, dos veces retando espacio, saltamos Ahí, alto Y, ahora, vamos a pegarme el chubo acá, con el chubo molestando desde hoy Vamos Y, eh, damos esta No No puedo ser tan pelotudo Eh, Alan, si ves esto Esto es todo mentira, o sea, yo me estoy dejando ganar Bueno, esta sigue siendo Eh, hola Si, ya se Uh, esta Ey, ey, ei No me jodas peloto No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Vamos a intentar tirarla a uno A ver A ver, a ver, a ver, a ver Y casi me meto a mi, 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 casi me meto a mi Entramos, ay, en Pikachu Y entramos What? No es nada Bueno, le voy a ir mostrando las... Tendré sin nada, te vieron Hola Hola Que te tumbo, señor, que te tumbo Que te tumbo con la mano, señor Que te tumbo Y me mata Mira, ahí Vieron que se retrasena un poco el video Como que se me morí, pero... Es porque llegas con armadura y cada vez que morís Se te va saliendo una cosa Ay, no, en este ya probé Bueno, el tema es ir mostrándoles Que hace cada... ¿Cuánto voy? Ey, no aparezco acá ¿Por qué no aparezco? Si maté uno O no No, no maté ninguno Oh, casi me tiran WTF A ese chico le pegué quemado una... Toma Negrón Como ven que la flecha como que prende ahí La flecha prende fuego Ahí le di a uno Le di a uno, le di a uno Le di a uno Le di a uno Con la pluma volás Con la pluma volás Mierda Bueno, en este caso Digamos Ah, se están dando y mirá Bueno En este caso Me traes con... Browser Si, con browser Le voy a mostrarle nada más que tiene Supuestamente esta flor tira fuego Si yo le toco Si yo le toco O sea, si yo le toco al personaje Se prende fuego Pero la verdad No le da ningún sentido a... Ay, que me cayó No le da ningún sentido a la rosa Ven ahí, estamos volando Que no sé por qué Yo no sé Ay, ay, ay No sé cómo usar la puta pluma No sé cómo usarla, la verdad Bueno Eh, quedan dos minutos de juego A ver, ahora vamos a probar con... Shake este Que me están golpeando Ay, ese que probé hoy Que, que, que O no Si Eh, browser tiene algo que me gusta Greves, creo que browser Que... Ay El Chewbacca este Lo tiró el Chewbacca Flixen, mate a tres, mate a tres Yo sí, yo sí, Flixen Como ven, estoy ganando Estoy... Estoy ganando Buah, como aparecí Aparecí y me caí Aparecí y me caí Mierda No, no puedo ser tan estúpido Y estos se siguen ganando En este caso, acá está el Chewbacca Browser O es, eh Stein Bueno, sí, mandame con Pikachu Ando te la conces a tu madre Yo quiero mostrar los personajes que plató Ahí está, Flixen, mate a seis No, seis puntos tengo Bueno Eh, browser Vamos a browser Eh, no, browser tampoco ¿Cuál es? Que tiene, que tira esas bolitas Que están tirando De ver que van a estar viendo Y... Creo que esto lo... Vamos a... Te muero y lo dejamos acá Y sí, y sí Ay, mierda Bueno, chicos Esta fue una de las modalidades que... Lo mostró Alan Eh, después de un toque vamos... Después de un toque Después de un rato Unos días o algo así Voy a seguir jugando Si le gusta Eh, mandenme un mensaje privado Si le doy el IP Y nada, espero que eso les haya gustado Denle like, suscribanse Y nada, hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao